¿Cómo están amigos de RFLatino? Espero que estén muy, muy bien. Yo la verdad es que estoy bien contento porque estamos en el IPCOM 2023 viendo un chorro de tecnología. Pero ¿saben? Quiero que mi queridísimo Christian Cabezas, que él es el bueno de electrosiones para Latinoamérica, nos presente el primer y único INIR digital que hay en el mundo. Por favor, Chris, ahorita que estamos aquí, vamos a aprovechar. ¿Qué nos platicas del INIR? Bueno, un saludo a todos, muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, de hecho, este no es el primero, es el segundo que hemos tenido. El primero fue hace varios años y a partir de eso se aprendió bastante y actualmente tenemos una versión ya muy desarrollada. Vamos a verlo muy rápidamente. Es un sistema que hace una transmisión digital, 100% digital, y esto significa que la separación estéreo es bastante grande. Una analogía que nos dieron algunos de la industria dijo es como cuando pasaste del vinilo al disco. Es algo así la diferencia y literalmente en términos de la separación también. Entonces tenemos un transmisor de media unidad de rack con Dante, dos portadoras de estéreo con control independiente o cuatro monos que generan dos señales de RF inalámbrico. La media unidad de rack pesa aproximadamente un kilo, entonces es tremendamente liviano. Pueden montar bastantes en un case. Aquí tenemos el receptor digital, donde podemos recibir la señal y decidir cómo queremos manipular la señal que recibimos. Hay un montón de opciones de boost, escoger los lados, dar nombre al receptor, etc. Y una opción bien interesante es que existen modos de compatibilidad, son en esencia lenguajes, que puede recibir la señal. Entonces si por ejemplo cambiamos a D2, lo que va a ocurrir es que vamos a recibir directamente de un transmisor de microfonía, sea de mano, digital o plug-on. Entonces podemos transformar nuestro receptor de in-ear en un receptor para guitarra, para una cámara o individual para un equipo. Suena terriblemente bien esto y bueno, estamos a su entera disposición para que puedan resolver cualquier inquietud o cualquier información que requieran. Y muchas gracias de nuevo a mis amigos de RF Latin.